Hola, buenas tardes. Pues hoy continuamos con otro de los videos. Específicamente vamos a continuar con el sodio, el cation sodio, un electrolito con carga positiva y recuerden el cation con mayor presencia en el espacio extracelular, el sodio y recuerden el que está con mayor presencia en el espacio intracelular es el potasio, el cation potasio. Vamos a primero definir la hipernatremia, la hipernatremia no es más que cuando existe el cation sodio va a estar por encima de 145 mini equivalentes por litro. Recuerden, en el espacio extracelular sus niveles oscilan entre 135 y 145 millos mol por litro. En cuanto a la etiología, entonces las causas que llevan a una hipernatremia, a que el sodio se encuentre por encima de estos niveles. Primero, que esté disminuida su excreción. La disminución en la excreción del sodio, por supuesto, se produce en el uso de algunos medicamentos, algunas drogas, por ejemplo, corticosteroides, como es el caso de solumedrol, un medicamento que se usa con mucha frecuencia en la clínica, sobre todo en procesos respiratorios, en el COPD. En la enfermedad o el síndrome de Cushing, se acordarán del Cushing syndrome. El Cushing syndrome no es más que recordemos la glándula suprarrenal, la que se encuentra descansando encima de ambos polos superiores del riñón. Pues esta glándula tiene una médula, una médula que es el 20%, la puse aquí de color rojo, y una corteza. En la médula es donde se producen las catecolaminas, adrenalina, noradrenalina. Y en la corteza tiene tres capas. Una capa más externa, donde se produce los mineralocorticoides, que es la endosterona. Una capa intermedia, se producen los glucocorticoides. Ahí tenemos el cortisol, la hormona del estrés, muy importante. Y es el caso del Cushing syndrome. El Cushing syndrome es específicamente cuando está aumentada la producción de cortisol a nivel de la suprarrenal. Es decir, la causa específicamente lo encontramos en la suprarrenal. Y va a tener una clínica muy conocida por nosotros, que es la fase de luna, la jiva en la espalda del individuo. Va a tener osteoporosis, va a tener hipertensión. Un cuadro muy florido que pertenece a la elevación de este cortisol. Y tenemos también el hiperaldosteronismo. Recuerden, en el hiperaldosteronismo la aldosterona se produce en la capa más externa de la corteza suprarrenal. Y la enfermedad, una enfermedad rara, pero que es importante mencionar, es el cóndicis. El cóndicis, al haber mucha endosterona, específicamente es un hiperaldosteronismo a nivel como es. Se produce el problema en la glándula, es primario. Y hay un aumento de la reabsorción de sodio y de la eliminación de potasio. ¿Por qué? Porque esa es la función de la aldosterona en el organismo. Recuérdense, en el eje renina-angiotensina-aldosterona, pues esta aldosterona trabaja a nivel de la nefrona, reabsorbiendo sodio y eliminando potasio. Por tanto, hay una hipernatremia con una hipocademia o hipopotasemia. Hay una hipertensión arterial. Esta es el cóndicis. Ya tenemos que en estos procesos, tanto en el Cushing's Syndrome como en el hiperaldosteronismo primario, el cóndic, va a haber una hipernatremia. Y cuando hay un incremento del sodio que se ingiere, o sea, excesiva cantidad de, ahora, de la ingestión de sodio, excesiva administración de sodio que contienen los fluidos, en caso de soluciones, por ejemplo, hipertónicas de clorosolio al 3% y en el caso que se pierda grandes cantidades de agua. Aquí vamos a mencionar la diabetes incipia porque es la pregunta que les traje de Encre's Question y como específico, esta enfermedad produce gran, el individuo comienza a depletar, a eliminar grandes cantidades de líquidos, mucha mayor cantidad de líquidos en correspondencia con los electrolitos. También puede ocurrir en otros procesos como en fiebre, en excesiva diaforesis, sudoración, en las diarreas, o sea, diarreas, donde se pierden gran cantidad de agua como es, por ejemplo, en la enfermedad del cólera. Y, por último, en la hiperventilación. La hiperventilación que se ve en procesos, enfermedades de tipo psiquiátrico donde la hiperventilación lleva a un alcalócio respiratorio. Aquí, en cuanto a hipernatremia, en el video anterior de la hipernatremia les había traído una serie de conceptos que es importante. Específicamente les hablé de las soluciones, el uso de soluciones isotónicas, hipertónicas e hipotónicas en el uso práctico, en la vida práctica. Y aquí les traje otro elemento que es la deshidratación. ¿Por qué? Porque es importante manejar estos términos. La deshidratación es cuando el organismo tiene una pérdida de fluidos, de líquidos electrolíticos y que son necesarios para mantener el equilibrio del medio interno. Y el objetivo de esto es, el objetivo del tratamiento es restaurar este déficit de volumen. Pero específicamente vamos a encontrar en la clínica deshidratación que son isotónicas, hipertónicas e hipotónicas. La deshidratación isotónica es la más común en esta. Tanto la pérdida de agua como de electrolitos va a ser la misma. O sea, es la más común y tanto electrolitos como agua se pierden en la misma concentración. Ahora, en el caso de la deshidratación hipertónica, ya en la deshidratación hipertónica, la pérdida de agua excede a los electrolitos. Mucho mayor pérdida de agua excede a la pérdida de iones, de electrolitos. En este caso es característico aquí donde se produce una hipernatremia y específicamente la vamos a tener en esta enfermedad, en la diabetes insípida. ¿Qué pasa? Como hay una gran cantidad de pérdida de agua en el medio extracelular, que es el primer medio que sufre esta pérdida de agua mayor que de electrolitos, pues entonces el agua que está dentro de la célula se mueve por osmosis a donde haya más electrolitos. Y entonces va a haber, la célula se va a deshidratar y es como cuando exprimimos la célula. En este caso, esto ocurre en la diabetes insípida. Es igual que cuando administramos soluciones que contengan mucha cantidad de electrolitos, pues ¿qué hacemos? Que movemos el agua que está del medio donde haya más electrolitos, el agua sale de la célula y se exprime la célula. Bueno, aquí lo que ocurre es esto mismo, se pierde mucho más agua y entonces esta agua se mueve del espacio intracelular al espacio extracelular para tratar de mantener un equilibrio y esto deshidrata a la célula. En el caso de la deshidratación hipotónica, la pérdida de electrolitos excede a la pérdida de agua. Esto es lo que vemos en una hiponatremia. La pérdida de electrolitos excede a la de agua. En este caso, el agua se mueve del espacio extracelular, se va a mover al espacio intracelular y se va a hinchar la célula en el espacio intracelular. En el asesmen de esta hipernatremia, en el examen que debemos de tener en cuenta, recuérdese que el sodio tiene que ver mucho con el sistema nervioso central. Da alteraciones del estado mental, la confusión muy importante, el riesgo de caída en el adulto mayor. Debemos de hacer un asesmen y los estados de agitación, convulsiones, por supuesto mucha sed y tempranamente puede haber algunos calambres, algunos musculares y tardíamente el individuo va a tener debilidad muscular. Cheletal muscle weakness y decrease el deep tendon reflex. Los reflejos osteotendinosos van a estar disminuidos. En el caso de la enfermedad de la diabetes insípida, pues esta enfermedad debe, la dificultad existe en que no hay producción de ADH. O sea, recuérdese que el ADH se producía en el hipotálamo, en los núcleos supraópticos y paraventricular del hipotálamo y se almacenaba en la hipófisis posterior. Esta pequeña glándulita del tamaño de un chicha o de una albeja, pues ella se acumula en la neurohipófisis, está muy cercana a la oxitocina. Se almacena y su función a nivel, ella se une, normalmente se une a receptores en las células del tubo colector del riñón y promueve la reabsorción de agua a ese nivel. O sea, el agua regresa, se reabsolve el organismo y entonces decrease la cantidad de orina excretada. Bueno, al no haber, al no haber ADH o hormona vasopresina, al no existir la ADH, pues entonces el organismo va a eliminar grandes cantidades de agua. Esas cantidades de agua van a exceder a la pérdida de electrolitos, por lo tanto va a haber una hipernatremia en estos pacientes. La diabetes insípida tiene causas, tiene causas, se habla de una central y de una nefrogénica. Muy fácil la diferenciación, muy fácil. La causa central es posterior a traumas, a tumores, cirugías a nivel de hipófisis, hipotálamo, a nivel central. La causa nefrogénica o una causa periférica es que no responda a la nefrona, no responda a la acción del ADH. En este caso, una disminución por el riñón ocurre en drogas como el litio, la demeclociclina, que es un tipo de tetraciclina, el foscarnec, la renaldisis y, muy importante, en algunos casos de gestante, en el embarazo. Los síntomas, polidicia, poliuria, mucho cuidado, polidicia, poliuria. ¿Por qué? Porque nos hace pensar en la diabetes mellitus. Esta enfermedad no tiene absolutamente nada que ver con la diabetes mellitus. ¿Qué pasa? El organismo va a ingerir grandes cantidades de agua, va a perder abundante cantidad en la orina, de 4 litros hasta 20 y más litros diarios de orina, una deshidratación hipertónica con el sodio elevado. Esto es lo mismo que habíamos hablado porque la pérdida de agua excede a los electrolitos y esa orina diluida va a provocar que esté disminuida la orinaria specific gravity en la orina. Y este es uno de los elementos importantes que nos sirve para el diagnóstico. En el tratamiento, por supuesto tenemos que usar bajo sodio, una dieta baja en sodio. Se usa un análogo de la ADH que es el desmopresin y se usa el amiloride que es un sodio channel inhibitor. Ahora, ya una vez conocida la fisiopatología de esta entidad vamos a responder este Cellular Apply del ENCLE, una pregunta sencilla y a la vez que uno maneja esto pues vamos a responderlo muy fácilmente. Dice aquí en el ENCLE Question, dice, la enfermera está admitiendo a un paciente post neurosurgery con un pituitario adenoma, o sea, estamos sospechando que tenga una diabetes incipia. ¿Qué laboratorios encontrados nos indicaría que existe una diabetes incipia? Y la primera de las respuestas es el urinario PUG de 4 litros de orina o 4.000 mililitros en 24 horas con un sodio en sangre en 155. Este es una respuesta a marcar, ¿por qué? Porque aquí acuérdense que ocurre una gran cantidad de pérdida de líquidos y va a haber una hipernatremia en la sangre. La segunda, un decrease ser un sodio a 128 mil equivalentes. Recuerden, los niveles de sodio en el espacio extra celular son 135, 145. Aquí nos habla de una hiponatremia. No, en esta entidad no hay hiponatremia. Todo lo contrario, hay hipernatremia. Y decrease urinary specific gravity. Recuerden, al haber gran cantidad de agua, esta agua de orina, esta orina va a estar muy, muy diluida. Por lo tanto, va a estar, decrease la specific gravity. Y esta es una de las respuestas que debemos remarcar también. Y por último, una LBI glucosa serum a 240. Como les había explicado, esta entidad no tiene nada que ver con la diabetes mellitus. La fisiopatología es totalmente, no existe ningún tipo de elemento para compararla. Para compararla. La LBI, los elevados niveles de glucosa, la glucosa normalmente en sangre está entre 70 y 120. Aquí estamos en presencia de una diabetes. Sin duda, un paciente con una, o una hiperdicemia que no tiene que ver con, o sea, no nos correspondería señalar esa pregunta. Bueno, hasta aquí les traje un resumen de la hipernatremia, las causas específicamente de la hipernatremia, los tipos de deshidratación y una interest question donde la diabetes insípida es la pregunta específica. Y esta es una entidad que tiende mucho a confundir. Por lo tanto, lo que quiero es que la aprendan desde el punto de vista fisiopatológico y lo puedan emplear en la clínica. Muchas gracias. Si les gustó el video, denle like y se suscriben, por favor. Muchas gracias. Gracias.